Como dices que estás acostumbrada a que te den palo, ¿te duele más el palo que te dan dentro de la política o los que te dan de fuera? Te lo digo por gente, Julián Román, que creo que se ha despachado contra ti alguna vez, Iván Lalinde, que se despachó aquí también. ¿Te duele más eso de la gente que era de tu sector? Yo hace mucho tiempo dejé de sentir dolor por el fuego amigo. Yo de parte de mi gremio no recibí apoyo cuando hice mi lucha por los derechos laborales de todos los colombianos, incluyendo a nuestro gremio. Cuando mis compañeros me echan vainas, digo, ¿pero por qué siguen insistiendo? Porque están fuera de foco, el foco no soy yo, el foco no es Agnet, el foco es la dignidad de nuestro gremio. Iván estuvo aquí y me echó vainas sobre el tema de lo de Caracol y le contesté porque me sigue pareciendo que uno debe tener claro que su dignidad no puede ser pisoteada por ningún jefe. Y te recuerdo que ese jefe del que él tanto defiende fue el jefe que me maltrató a mí. Con Iván no voy a discutir el asunto más porque lo de Iván ya es sentencia, ¿no? Eso ya es caso juzgado.